Durante dos semanas he estado enseñando acerca del poder de la administración Y voy a continuar en esta línea porque tengo la fe, tengo la certeza, tengo la convicción en mi corazón De que ustedes serán libres de deuda Que absolutamente ninguna persona en esta congregación va a tener deuda de ningún estilo Y tengo la certeza de que la maldita pobreza quedará completamente rota también Así que yo estoy confiada de que usted esté tomando nota Y de que usted esté aprendiendo y esté poniendo en práctica lo que les estamos enseñando Porque no se trata únicamente de tomar nota sino se trata de hacer la palabra de Dios Entonces no puedo repetirlo de las semanas anteriores porque el tiempo es corto Pero yo espero que usted haya notado Y hoy vamos a hablar en la parte número 3 del poder de la administración Hoy vamos a hablar acerca de respetando los diseños de Dios O respeta los diseños de Dios Voy a leer cuatro versículos comparativos Voy a leer dos primero y dos después Para que usted me pueda entender de lo que voy a hablar O si no, no me va a entender Así que ténganme un poquito de paciencia El primer versículo es Levítico capítulo 10 versículos 1 y 2 Nadab y Abiú hijos de Aarón tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó Digan conmigo fuego extraño que él nunca les mandó Versículo 2 Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová Ahora vamos a leer Éxodo 39 No ofreceréis sobre el incienso extraño ni holocausto ni ofrendas Ni tampoco derramaréis sobre él libación Ahora quiero que leamos segunda de Samuel capítulo 6 Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo Para hacer pasar de allí el arca de Dios sobre la cual era invocada el nombre de Jehová de los ejércitos Que moraba entre los querubines Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab Que estaba en el collado y Usa y Ahió hijos de Abinadab guiaban el carro nuevo Y cuando los llevaban de la casa de Abinadab que estaba en el collado con el arca de Dios Ahió iba delante del arca Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya Con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo Porque los bueyes tropezaban Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios Por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios Ahora leamos primera de Cónicas 15, 15 Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros En las barras como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová Les puse a leer estos versículos comparativos para que ustedes se den cuenta Porque si uno lee por ejemplo que los hijos de Arón se murieron por ofrecer un fuego Uno dice oye pero Dios si es como de muy mal genio Pero cuando ya uno lee las instrucciones claras que Dios había dado No ofreceréis fuego extraño y la palabra extraño ahí proviene del hebreo sur Zeta uere que significa del hombre, que proviene del hombre Y cuando leemos lo del arca Dios dio las instrucciones que sería Había que hacer como una barra y ahí colgar el arca Y quienes la llevaban sobre sus hombros eran los levitas Y David no hizo nada de eso, puso un carro que uno podía decir Ay pero va en un carro, va remolcado, va súper bien Pero eso no fue como Dios lo ordenó Entonces el hombre se ha metido en problemas a lo largo de la historia Por no obedecer los diseños de Dios La gente quiere cambiar los diseños de Dios y pretender que le funcionan Y pretender que todo va a estar absolutamente bien Pero los diseños de Dios se tienen que respetar en todas las áreas de tu vida Dios tiene diseños que ni siquiera las mejores intenciones humanas pueden reemplazarlas Puede ser una súper idea, mira el arca iba en un carro El arca iba con bueyes, el arca iba a llegar más rápido Pero ese no fue el diseño de Dios El diseño de Dios fue con los levitas cargadas en los, cargada en los hombros Era una vara extendida, ahí metían, metían el arco ¿Usted me está entendiendo el principio que yo le quiero enseñar? Entonces las finanzas también hacen parte del diseño que Dios nos dio Dios diseñó modelos financieros en la Biblia Para que sus hijos no nos metiéramos en problemas Y la realidad es que la gente se ha salido de los diseños financieros de Dios Para obtener los diseños financieros del hombre Que el hombre supuestamente ha evolucionado tanto Y si ha evolucionado tanto porque la gente es más pobre ahorita La gente es más pobre ahorita, hay más necesidad ahorita, hay más hambre ahorita Que cuando la gente no era tan inteligente Ahora hay más especialidades en finanzas, más especialidades en economía Hay gente mucho más preparada, hay gente más preparada que un cumis Y la gente está más pobre, la gente está en más necesidad ¿Por qué? Porque no importa qué tan buen diseño es Si se sale de los principios de Dios va a fallar El sistema financiero del mundo moderno Ha sido desarrollado por hombres que cada vez más se alejan de Dios ¿Saben que el tema por ejemplo de las tarjetas de crédito no es muy antiguo? El tema del dinero plástico se inició a finales de los años 50 O sea, no llevamos mucho tiempo con el tema de las tarjetas de crédito Y ahora la gente está más endeudada que antes Porque esa es la idea del sistema financiero La idea del sistema financiero del mundo es que tú te endeudes Y tú ves los bancos más ricos y la gente más pobre O la gente de pronto no es pobre pero está así Y vive ahogado y vive atrapado Hay tres cosas que yo quiero que a partir del día de hoy Tú las consideres tus enemigas ¿Ok? La primera son o la primera es el crédito, la deuda y los intereses El crédito, la deuda y los intereses Estas tres cosas, el crédito, la deuda y los intereses Han alcanzado a toda la humanidad Atándola más que nunca Ahora la gente está más atada en créditos, en deudas, en intereses Te voy a dar 10 segundos para que pienses lo siguiente Si tú no tuvieras las deudas que tienes ¿Cuánta plata extra tendrías cada mes? De pronto no es, uff, pastora, millones De pronto no son millones Pero de pronto esa plata que pagas en intereses O en las cuotas que te toca pagar La podrías usar en ahorro O la podrías usar en comprar más comida ¿Sí o no? Es así Así me digas que no, la respuesta es sí Así tú digas no, la respuesta es sí Los intereses están diseñados para que tú termines pagando Dos veces más, tres veces más, cuatro veces más, cinco veces más De lo que realmente el artículo vale No te desanimes Yo no te estoy condenando con esto Yo no, cuando nosotros predicamos desde este púlpito No es para siéntanse de mal Muéranse, no, no, no Es para reaccionemos ¿Y qué tenemos que hacer? Estás en deuda Yo ni siquiera voy a pedirle a nadie que levante su mano ¿Y quién tiene una deuda? Porque me da un ataque a mí Pero si el Espíritu Santo me llevó a enseñar esto Y lo he tenido tan fuerte en mi corazón Y yo, usted sabe que yo proclamé todo el año pasado Que la maldita pobreza se rompía Y yo dije pero para que se rompa tenemos que romper la deuda Porque si no de lo contrario vamos a seguir en un círculo vicioso Ahoritica viene la prima No la de Cereté Sino la de su trabajo ¿Qué va a hacer usted? ¿Ya la debe toda? ¿Ya se la gastó? ¿O va a aplicar estos principios que yo le estoy enseñando? Que le llevo enseñando ya por tres semanas Y va a decir un momentico No me voy a dar ningún lujo No me va a comprar nada Me va a apretar el cinturón Y yo le voy a enseñar algo La mejor inversión y el mejor ahorro es pagar deudas Entre más rápido usted salga de las deudas Más va a poder tener una vida financiera libre y en paz Va a poder dormir mejor Va a poder vivir mejor Va a poder vestirse mejor Va a poder comer mejor Les voy a hacer una pregunta ¿Cómo hacían nuestros abuelos con la economía? ¿Dónde guardaban la plata? ¿Debajo del colchón? ¿La señora se lo metían por acá? En un zapato, en una cartera No existían bancos No habían créditos Era tú me das una boca Ten tu plata O sea era chan con chan La realidad es que esta es la voluntad de Dios La voluntad de Dios no es que tú estés atado a un crédito Que estés atado No es la voluntad de Dios que estés atado a intereses No es la voluntad de Dios que estés atado a una deuda La deuda es una tortura y la deuda es una enemiga Y la semana entrante hablaré un poco acerca de qué hacer con la deuda Pero de que la acabamos, la acabamos Pero recuerda que yo te enseñé la semana pasada Que tú eres el único responsable de saber a dónde quieres llegar financieramente Nadie más va a tener la culpa Lo que pasó antes Bueno no sabías Eras ignorante de los principios Lo que sea Pero ahora ya no Ahora ya el Señor te está dando luz Ahora ya el Señor te está dando claridad Ahora tú tienes que volverte un obediente de los principios De la palabra del Señor Amén La gente no concibe tener una casa si no es endeudándose No lo concibe O sea ni siquiera lo piensa No eso es imposible No es imposible Es muy posible La gente no concibe estudiar una carrera si no es endeudándose Terminan la carrera y tienen que pagar como 10 años al ICTEX Después de que terminó la carrera Todos los meses después de que usted se gradúe La mitad o más de la mitad de su dinero va para el ICTEX Entonces la gente no concibe Pero esa no es la voluntad de Dios La voluntad del sistema mundial Económico mundial es atarte La voluntad de Dios es desatarte Es que seas libre Ok Vamos a leer Yo voy a leer cinco versículos Que yo espero que usted los subraye Los aprenda Los medite Los memorice Y los haga Acerca de que dice Dios de lo que hemos estado hablando Romanos 13.8 No debáis a nadie A ver todos No debáis a nadie Conclusión Pague deudas Pague deudas La única deuda que usted debe tener según la Biblia Es la del amor Uno nunca Una deuda de gratitud nunca se paga Es la única De resto No le deba nada a nadie Proverbios 22.7 El rico es en señoría de los pobres Y el que toma prestado Es siervo del que presta Usted es esclavo De quien le prestó Llámese banco Llámese tío Llámese primo Llámese el tío rico Usted es esclavo Usted es esclavo Hasta que no el pague Usted es esclavo de la persona A la que usted le pidió prestado Deuteronomio capítulo 15 Versículo 6 Miren este versículo Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido Como te ha dicho Prestarás entonces a muchas naciones Más tú no pedirás prestado Vamos a vivir en este versículo Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido Como te lo ha dicho Prestarás pero no pedirás prestado ¿Lo creen o no lo creen? Deuteronomio capítulo 28 Versículo 12 Te abrirá Jehová su buen tesoro El cielo para enviar la lluvia A tu tierra en su tiempo Y para bendecir toda obra de tus manos Y prestarás a muchas naciones Y tú Y tú Y tú Yo en el nombre de Jesús Yo tengo que derribar eso con la palabra Porque algunos están diciendo Yo no voy a leer eso Porque yo si tengo que pedir prestado Para vivir No Bíblicamente es no Tú puedes vivir sin deudas Tú puedes vivir sin intereses Tú puedes vivir sin créditos Esa es la voluntad de tu Padre Celestial Hoy día los bancos están más ricos Y la gente está acá Y están felices Yo te hablé de los bancos el año pasado El año pasado no La semana pasada te hablé de los bancos ¿Sí o no? Ellos son felices en que uno esté endeudado Que uno deba intereses de la tarjeta de crédito Ellos hacen una fiesta Y los intereses suba Suba, suba, suba Pero acabamos con eso en el nombre de Jesús Y el último que voy a leer es Proverbios 22 Del 26 al 27 No seas de aquellos que se comprometen Ni de los que salen por fiadores de deudas Si no tuvieras para pagar ¿Por qué han de quitarte tu cama debajo de ti? Conclusión de esto Número uno Pague deudas De los versículos que leímos Pague deudas Número No le deban nada a nadie Número dos Pedirás prestado jamás Usted prestará pero no pedirá prestado Número tres No sea fiador de nadie No sea fiador de nadie Si no tiene para regalarle Dígale no te puedo hacer el fara Ay tú como eres No puedo Porque terminan quitándole a usted Lo que ni usted tiene Y cuando uno presta Y la persona no puede pagar Termina uno de malo Terminan peleando con uno Terminan quitándole el saludo a uno Termina uno y dice caramba Pero como dice mi papá Tras de cotudo con paperas O sea tras de que te hice el favor Pero así es Entonces usted le cobra No le pagan Y usted sale de vacaciones Mira cobrándome Y si puede salir de vacaciones O sea termina uno Dándole cuentas a la gente De lo que hace Porque uno bien administra el dinero Y ellos no Estoy o no estoy Yo sé que estoy Yo sé que estoy De pronto usted es uno De los que critica A los que le pidieron Le pidió prestado Pero esa no es una actitud correcta Pague Y quítese Mire Si ya es fiador de alguien Que se cumpla el tiempo Y mande una carta Mándela desde hoy A partir cuando No seré más fiador Que busquen otro Y avísele Busque otro No voy a ser Porque cuando uno es fiador de alguien No puede dormir nunca Y si no ¿Sabe qué significa fiador? Que si esa persona no paga Usted tiene que pagar Por esa persona ¿Está dispuesta a hacerlo? Entonces Sálgase de ahí La Biblia le dice Ay pero es mi mamá Entonces desobedezca a Dios Ay mi mamá Quiere sacar unos muebles En jamar Y si su mamá no paga Le toca a usted Y después Si le cobre Alguien se rió Como que Como que ya le pasó Y Yo me voy a mirar por acá Y va a cambiarlo De mamá a tía Y si la tía no paga Le toca a usted Y después La tía se pone brava con usted Y se daña una relación familiar Mejor dicho El caos Obedezcamos a Dios Los principios El diseño de Dios Que se respeta Siempre Siempre veremos el beneficio En el diseño de Dios Amén La tía no paga Your love is like a stone